Buenos amados amigos, buenas noches. En primer lugar también saludar y agradecer por esta invitación. Nos han invitado a los voceros de diversas bancadas. Bueno, solamente aquí estamos los voceros. Alberto y mi persona, los voceros de la bancada Acción Popular Frente Ampli. Toda iniciativa legislativa, todo proyecto de ley, siempre hay que verlo con bastante optimismo. Siempre hay que verlo con bastante positivismo. Porque los congresistas, de acuerdo al mandato constitucional, son tres aspectos fundamentales que debemos de cumplir. El primero es de legislar, fiscalizar y de representar. Esos son los mandatos constitucionales y funciones fundamentales que tiene un congresista. Por eso, en primer lugar, podamos o no estar de acuerdo con esta iniciativa legislativa, lo primero que hay que hacer es felicitar, porque está cumpliendo mi colega congresista Juan Carlos Segura con el mandato constitucional. A no ser que por ahí reflexión democrática le ponga como un calificativo negativo, porque ellos han inventado ahora la medición de la eficacia. Es decir que cuántos de los proyectos son presentados y cuántos de esos se convierten en ley. Para mí, sinceramente, de culo de decir soy duro, eso es una barbaridad. Es una barbaridad porque iniciativas legislativas, como el que hoy nos trae Juan Carlos Segura, que es de suma importancia y como tiene varios aristas controversiales, puede que no se convierta en ley, pero sin marco ya cumplió un rol importantísimo. Ya generó un debate en el Congreso de la República y fuera del Congreso de la República seguramente. Por lo tanto, yo invoco a estas instituciones que sean más responsables. No se pueden generar medidas de esa naturaleza, porque al final se podría decir como que si hubiera una tendencia o tuviera una orientación a buscar cuartar a lo que sirve de la República. En lo que se refiere específicamente a lo que he escuchado en esta tarde, a los diversos expositores, quiero decirles que nosotros en Acción Popular ya cumplimos 57 años, hemos perdido de diversos principios y que hoy tenemos el orgullo de decir que nos da la razón. Hace 57 años nosotros planteamos la ecuación hombre-able. Nos preocupábamos en ese entonces de que debería existir un equilibrio entre el hombre y el alma. Decíamos que es obligatorio detenir de verde el arenal para aumentar la frontera al hijo. Pero no solamente él, sino que también hace 57 años planteábamos la importancia de la ecuación hombre-tierra. ¿Y por qué les digo esto? Les digo esto porque si hay dos elementos fundamentales, además del agua y la tierra y por supuesto lo que es el propio suelo, el subsuelo y el aire, se enmarcan dentro de una conciencia profundamente ecológica. Una conciencia ecológica que no debe ser visto simplemente por una moda, sino como una variable fundamental y como una filosofía de vida. Si nosotros las personas, al margen de la orientación política, creencia o religiosa, no tomamos conciencia y no asumimos a la ecología como una filosofía de vida, poco va a importar las medidas legislativas que hagamos. Hoy hablamos del efecto internaero que provoca las diversas fábricas a nivel nacional e internacional. Pero fíjense que científicamente está demostrado que nosotros como personas también somos pequeñas fábricas que estamos emitiendo adhidrido carbónico permanentemente porque somos una fábrica que estamos consumiendo diversos elementos y también colaboramos de manera directa, no indirecta, sino directa, con el efecto invernadero. Además de ello, a lo que nos preocupa a nosotros es el uso apropiado del territorio. En estos momentos, en el Acuerdo Nacional, se está discutiendo en la Política 33 lo que tiene que ver con el ordenamiento territorial. Ya hemos presentado diversas iniciativas legislativas. En lo personal he presentado un proyecto de ley para buscar el ordenamiento del territorio en nuestro país. Pero es un proyecto confrontacional y controversial. No se está viendo dado que la Comisión de Centralización pero sí lo ha asumido como una Política 33 o 30, sí, 33 en el Acuerdo Nacional. Y así mismo también se ha conseguido que en la Política 32 en el Acuerdo Nacional ya esté considerado la Política Hídrica. Nosotros hemos planteado también que se forme el Instituto Nacional del Agua para que este Instituto Nacional del Agua tenga la capacidad de fundamentalmente tres funciones principales. En primer lugar, desarrollar el proyecto de desarrollo. En segundo lugar, capacitar. Y en tercer lugar, investigar. Ustedes saben si aquí en Perú hay algún laboratorio altamente especializado y capacitado para ver el agua que bebemos, el agua que tomamos. No, son pocos. ¿Saben ustedes que el agua que consumen en Lima o que consumimos en Lima es la más contaminada del Perú? Y que pocos o casi nadie se anima incluso a certificarlo a través de mi gesto. Por lo tanto, es urgente y necesario que ahí tengamos en cuenta el establecimiento de lo que significa el Instituto del Agua. Fíjense que he recogido diversas frases. Acá hay un filósofo que decía el hombre ha cruzado la superficie de la tierra y dejado un desierto tras sus huellas. Job decía el hombre es el lobo de sí mismo. Las criaturas que más afectan en contra de la naturaleza somos nosotros los hombres en la gente. Los hombres actuamos muchas veces en contra de la naturaleza olvidando que somos parte de la naturaleza. Los hombres actuamos y vemos fundamentalmente a los recursos fósiles y a los recursos que nos dan a la tierra no lo vemos como un capital sino lo vemos como una renta. Y es por eso que cuando nosotros acá en el Perú vemos las diversas actividades mineras y petroleras gasíficas de oro y de oro carburos en general vemos que todos estamos viendo como si eso fuera un capital sino una renta porque si lo viéramos como un capital tendríamos nosotros reservas en nuestro país para revertir los efectos pasivos de estas actividades mineras. Yo provengo de la región Cajamarca soy congresista de la región Cajamarca y hay un serio conflicto allá en la región que es el tema de Cajamarca acá en Lima nos apusen los Cajamarquinos que somos antiinversionistas nos ponen una caricatura de oro si nos dicen que somos anti-mineros pero no tienen ni siquiera la delicadeza y la gentileza de trasladarse a ese sitio y conocer la realidad propia de la que vivimos cuando vemos que las lagunas acá prácticamente se las ha satanizado diciéndonos que son pequeñas pochas por ventura no es así en estas lagunas hay vida y de estas lagunas surgen diversos ríos que alimentan a las provincias de Cajamarca y de Borayón todo esto yo espero que se tenga en cuenta en lo que significa el tema relacionado de esta iniciativa legislativa fíjense que no quiero ser extensivo pero sin embargo permítanme decirles que si bien es cierto ha habido avances en el tema legislativo les dejo acá las siguientes escrituras se aprobó por unanimidad la ley de la consuelta previo ha pasado más de dos años y hasta ahora no hay un reglamento concreto por mi iniciativa se declaró como sistemas frágiles a la Jalca y el Paran hace más de un año y no hay un reglamento por parte del Ejecutivo antes que ingrese al Congreso de la República en julio del 2011 se aprobó la ley general de forestal importantísimo si hablamos de ecología hasta hoy no hoy está reglamentado hay prácticamente una tierra enorme y por otro lado lo que a mí me preocupa es que no estemos teniendo el uso intensivo de la tecnología información y comunicación como el satélite de monitoreo no solamente para ver el tema de la existencia a través del GIS o de lo que significa también el tema relacionado de la fibra óptica de las telecomunicaciones que deben servir para monitorear el acuerdo de los ríos el estado de las laburas el crecimiento o alejamiento por ejemplo de un llevado como pasturio que se le puede decir que es un efecto del cambio climático también pero sin embargo es importante que ahí tengamos en cuenta en lo que se refiere al modelo económico para concluir en lo personal considero que el actual modelo económico de nuestro país si bien es cierto que está trayendo crecimiento económico es injusto y opresor tenemos un modelo económico que fundamentalmente se sustenta en la exportación de los materiales materiales primas tenemos un modelo primario exportador de servicios en la que no contempla mínimamente ni siquiera darle valor añadido a los minerales en Cajamarca sacamos oro pero sin embargo no hay ni una joya que signifique y nos dé orgullo de lo que tenemos como oro los activos pero no lo hicieron pero los muchicas subieron el gran tumi incluso se desapareció en su momento pero actualmente no tenemos esa capacidad nosotros como partido político de acción popular estamos planteando que se establezca un modelo de desarrollo integral descentralista y exportador que tenga como base el desarrollo de la ciencia y la tecnología yo les agradezco por esta oportunidad que han dado a mi colega Juan Carlos Segure y también a mi colega Alberto Nicolía que esta tarde estamos en intercambio de ideas yo creo que es un acto democrático y eso es el foro partidario y el foro parlamentario gracias aplausos 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 aplausos